Mis amigos me han visto llorar Cuando tomo unas copas de rino Y borracho te puedo olvidar Por detrás si eres tú mi castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Para estar otra vez en tus brazos Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo azufre por ti Porque nunca he dejado de amarte Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Para estar otra vez en tus brazos Ya borracho me da por llorar Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo azufre por ti Cuando tomo azufre por ti Porque nunca he dejado de amarte Porque nunca he dejado de amarte Porque nunca he dejado de amarte Donde me da por llorar ¿Cuánto tiempo tendré que esperar?